La adopción de las dos automófagas que se quedan superando Desde un poco más arriba de la Laguna de los Pájaros, en el macizo de Peñalara Marquina Nacional, en la Sierra de Guadarrama Como vemos el incendio de Morcuera, Viraflores Esta parece ser que controlado Y no se ve ningún foco ni nada parecido Se veían esta mañana las luces de los efectivos ahí controlado Y en el caso de la granja, la incendio de la granja Veremos allá abajo la población de la granja Pues, bueno, parece ser que se quedan muy bien Y veremos si se quedan por controlado a lo largo del día Se ven algunos efectivos todavía Camiones que se quedan muy bien Camiones cristales, montilados, cristales Que andan por ahí Bueno, la presencia de los efectos vectores es importante Ya no hay esos focos que vimos ayer O que se interesen Tenemos que trabajar por el otro de los operativos En la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Sierra Y el otro de los operativos O que vamos a encontrar El tránsito, el tránsito en la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Sierra Gracias por ver el video.